Música Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio, Comunal Infarable, un programa donde conoceremos las historias de nuestros líderes comunales a lo largo y ancho de las 16 comunas y los 5 corregimientos. Música Nos encontramos aquí en la Comuna 1, en el barrio Villagualupe, con una gran lideresa, una lideresa comunal, una lideresa social, que hoy es cabildante de esta querida comuna popular. Ella es doña Lidia, doña Lidia, ¿cómo estás? Muy bien usted, Juan Guillermo, me alegro estar con ustedes en esta tarde para contar la historia de nuestro barrio Villa de Guadalupe, contar un poco de mi historia de liderazgo que nace aquí en 1998, ya que yo vine destazada del municipio de Remedios, Antioquia. ¿Gosos de Remedios? Me casé y por circunstancias pues vendía mercancía y comencé a andar de pueblo en pueblo y bueno, y fui a Remedios y ya hice mi hogar, me organicé y ya ahí dependió todo. ¿Por un hecho de violencia fue que llegaste hasta acá? Yo viví en Remedios 22 años, a los cuales fueron 22 años muy buenos, me dejé mucha felicidad con mi familia, pero de momento todo se pierde. Entonces me tocó venirme desplazada por la violencia de allá. Y empezaste en el liderazgo comunal aquí en Popular, ¿de qué manera? ¿De qué manera te vinculaste al servicio de la comunidad? Yo venía con las manos vacías, me tocó empezar de cero, pero primero la misericordia de Dios, siempre dándole la gracia a nuestro Padre Dios, Él nunca lo deja uno con las manos vacías. Llegué a una casa muy linda, que es de nuestra compañera doña Beatriz, allá tomé una piecita en alquiler y me asentí ahí hasta que me fui organizando. Trabajé en la escuela Agripina Monte del Valle, que allá me abrieron las puertas, la rectora Lila. ¿Cómo era este parque cuando llegaste, hace más de 20 años? Este parque era algo no tan significativo como lo que está hoy en día. Esto ha tenido un desarrollo mutuo. Aquí se ha visto el trabajo comunitario de la comunidad. Esta cancha era en el piso así rústico, no tenía estas mallas y no éramos sino tres kiositos acá. Miren que aquí los venteros, que ahí están nuestros venteros maravillosos, aquí hace por ahí 14, no más, por ahí unos 17 años, eran las venticas en la calle, llegaba a espacios públicos y nos levantaban las venticas, a mí no porque yo estaba en el kiosco, pero a los venteros ambulantes y en la calle, a los que andaban con estos carritos que todavía hay muchos acá. ¿Qué hicimos? A través de la gestión, se logró que hicieran esos planchones, luego se gestionó que vinieran esos módulos y ya están organizados. Entonces ha sido gestión de qué? Del liderazgo de acá, del trabajo de acá. Porque si la Junta de Acción Comunal no nos apoya nosotros también en el liderazgo, pues no vamos a tener nada. Aquí se ha cogido alcantarillados, los pasamanos, que eso no los teníamos, se han hecho obras de infraestructura. El mejoramiento de estos espacios ha sido notable. El movimiento comunal en Medellín tiene más de 60 años de historia. Aquí hay muy buenos liderazgos, la Comuna 1 se destaca por ese liderazgo. Se trabajó mucho en lo de la educación, se mejoraron los colegios. Podemos decir que una Junta de Acción Comunal hace también un trabajo personal y realmente una persona que se vincula a una Junta cambia de vida, transforma su vida. Claro, es que eso es una Junta de Acción Comunal. Una Junta de Acción Comunal, ¿qué es? Uno se integra con demás personas, comienza a relacionarse con otro, el pensar del otro lo motiva a uno. Ya uno se va olvidando de tantas dificultades que se presentan el día a día. Entonces a través de una Junta de Acción Comunal, a través de una corporación, a través de las personas que tratamos en los diferentes espacios, nosotros vamos cogiendo como esa energía positiva y decir, no, es que la vida hay que amarla y cada día nos enamoramos más de la vida. ¿Y cómo se hace paso, doña Livia, de lo personal a lo comunitario, a lo social? O sea, ustedes en esa época dicen, el barrio necesita esto, esto, ¿qué proyectos fueron los que sacaron? Entre todos, porque eso es una lluvia de ideas. Aquí hay muy buen liderazgo, la Comuna 1 se destaca por ese liderazgo. Uno dice, es que necesitamos mejorar la cancha. Cuando eso era de piso así rústico, mire el piso que tiene ya la cancha. Necesitamos un gimnasio al aire libre, que se gestionó y se trajo a través de qué, de presupuesto participativo. En el 2004, cuando nace el presupuesto participativo, que fue lo mejor que pudo haber sucedido, que nos dieron participación e incidencias a nosotros los habitantes para llevar y expresar las necesidades de cada barrio, qué es lo que necesitan las juntas de acciones comunales, qué es lo que necesita la comunidad. Entonces, a través de esos proyectos se va logrando. La gestión, la gestión pensando en la comunidad. En la comunidad. Una Livia, entonces, a través de presupuesto participativo han venido haciendo muchas acciones, valga la redundancia, pero para que eso se dé hay que movilizar la comunidad. ¿De qué manera moviliza usted la comunidad? Ya dijimos que Doña Livia es cabildante del Cabildo Mayor de Medellín, la representante de aquí de la Comuna 1. ¿Cuántos clubes de vida tiene usted, Doña Livia, bajo su coordinación? Yo en mi que he escrito le dije a una niña que se llama Gloria, le dije yo, Gloria, qué bueno que en vez de tener nosotros tantas tristezas, tanto dolor, pudiéramos ayudarle a la gente con algo, que nosotros hiciéramos como algo por nosotros mismos. Qué bueno montar un grupo de danzas, que hay donde nace Sol de Oriente. Entonces yo me reuní con 22 mujeres adultas mayores que llegaban acá. ¿22 mujeres? Sí, 22 mujeres que llegaban ahí, tomaban cafecito, otras se sentaban aquí a contar sus historias. Ya él no es completito de tener las 22 mujeres ahí, ya teníamos 34. De esas 34 mujeres ya reunimos 43 adultos mayores por hacer actividad física, que la hacíamos acá, en esta cancha, en aquella canchita. Un paréntesis y una anécdota. En la casa de Doña Livia, que la conozco allá una vez, me invitó a comernos un sancocho delicioso. En la casa de Doña Livia, en el corredor de su casa, votaron 1.250 personas presupuesto participativo. Ella, con su liderazgo y tres computadores, fue llevando clubes de vida y fue el reporte. Más de 1.250 personas Doña Livia hizo votar presupuesto participativo en su hogar. El movimiento comunal en Medellín tiene más de 60 años de historia. Y historias como las de Doña Livia las encontramos en todos los corregimientos, en todas las comunas. Desarrollo social, desarrollo de justicia social, se ha llevado precisamente de la mano de comunales como Doña Livia. Muy bien, continuamos aquí en el Barrio Popular, específicamente en la Carrera 40 con la calle 94. Doña Livia, nos hablabas ahorita de algunos liderazgos que han ayudado a jalonar desde la participación el territorio de esta comuna. ¿Quién podría ser un referente de liderazgo? Pues para mí la señora Rosalba Cardona, ella inició también el liderazgo con nosotros cuando iniciaba el presupuesto participativo en el barrio Santo Domingo Sabio. Es una persona que ha tenido un liderazgo muy reconocido en nuestra comuna 1. ¿Vamos a ver entonces la historia de Rosalba? Claro que sí. Trabajo con la comunidad en nombre de Dios y de la patria. Cuando yo vine, había un que otro ranchito. Empezó el liderazgo en el barrio y nos organizamos y ahí fue cuando se nombró Junta de Adiación Comunal. Entonces ya con la Junta de Adiación Comunal quedaron como las personas más avispaditas de la invasión y empezamos a luchar por el agua y la luz. Desarrollo social daba los materiales y la comunidad hacía el trabajo. La Secretaría de Participación era muy bueno trabajar porque allá tenían los profesionales. Entonces uno les pedía a un profesional la carta o el proyecto o lo que usted fuera a hacer. Entonces ellos no se negaban en leer el proyecto y si algo había que corregirle, ayudarle a uno, vea, corrijale esto en vez de esto, pida esto. He jurado ser honesta, transparente, sumisa, como lo mandan las escrituras. He sentido miedo de mí misma, de no poder cumplir mis deberes y de no ser intolerante y humilde con mi comunidad. Yo tenía un programa de mujeres para que defendieran la guardería donde se les cuidaba a los niños. Formábamos un grupo y ellos no querían ni que yo fuera la presidente ni que yo fuera la representante legal, sino que la asesora, que los asesorara cómo ir, a dónde ir, que yo que sabía, yo tampoco sabía, pero yo averiguaba, yo me bajaba, mira dónde queda esto, esta dirección dónde da, en qué parte es esto. Y así fue como fue empezando el liderazgo en el barrio, pero el liderazgo vino a crecer bastante, fue cuando ya entró la línea metro, ya entraron los del metro a hacer visitas, a caminar conmigo, me dieron hojas de vida para colocar la gente, todas estas pilonas, todo esto era yo la que les daba vuelta tarde de la noche, a ver si estaban ahí los heladores. Fue mucha la gestión, y pa' qué que todo el mundo puso su granito de arena para esa gestión, la educación, la parroquia, el municipio. Dios mío, me hiciste un instrumento de paz para servirte y no para ser servida. Perdóname, porque también he sentido orgullo de estar donde otros no han estado. Los buses venían hasta San Blas, luego venían hasta Yácara Vieja, de pa' acá no seguían porque era tierra, pues era un camino. El presupuesto participativo tuvo tres etapas muy buenas. Se hicieron muros, se hicieron caminos, pues senderos para caminar, se hizo mucha cosa, se trabajó mucho en lo de la educación, se mejoraron los colegios con mobiliario, con mucha cosa. Me hace falta, me gusta, me apasiona, y tengo suerte, porque fueron muchas las obras que se hicieron, muchos de los muros que se levantaron, fue mucha cosita la que se hizo. Tiene que tener mucha paciencia, e incentivar a los jóvenes a cada momento a que se vinculen a trabajar con nosotros. Padre mío, todo esto es el trabajo comunitario, gracias por encomendarme esta misión. Marco Fidel Suárez, ante la Comuna y Ciudad, es una de las mejores juntas de acción comunal en aspectos de trabajo comunitario. Y aquí nos fuimos articulando todos, todos. Fuimos trabajando por un desarrollo comunitario a través del arte y la cultura. La Comuna 1 es líder en formar liderazgos para la ciudad. De qué manera la participación ciudadana, estos grupos de danza, estos grupos de mujeres, las juntas de acción comunal, ayudaron a que esa violencia no fuese tan fuerte en este territorio, a calmar de pronto los ánimos y ayudar a las personas víctimas de la violencia, como usted lo fue también. Eso fue algo que fue fluyendo, porque entre todos, el joven Johnny, Johnny tenía en ese tiempo, era muy joven, un jovencito, tenía la banda marcial. Y aquí hacíamos los analejos. Y aquí nos fuimos articulando todos, todos. Fuimos trabajando por un desarrollo comunitario a través del arte y la cultura. Ya después de 20 años, ¿qué podemos decidir? Ve, Guadalupe, y a Guadalupe debe agradecerle a la Junta de Acción Comunal esto. Primero la paz que vivimos, porque eso fue articulado a través de la gestión de cada uno. Porque si nosotros no nos viéramos reunidos, viéramos estado participando en tanta actividad, pues yo creo que no hubiera nada, ¿cierto? Y el comportamiento también de la comunidad que nos sirvió mucho. La Junta de Acción Comunal tiene mucha influencia y nosotros necesitamos que cada día las Juntas de Acción Comunal se fortalezcan más, pero en proyectos, pero en proyectos que se vean. Este año se posesionan las nuevas Juntas de Acción Comunal, que fueron elegidas el 28 de novia. Doña Lidia, ¿usted qué ha recorrido tanto por el movimiento comunal, qué ha recorrido tanto por el movimiento social? ¿Qué consejo le daría a cada uno de los comunales, a cada una de las personas que pertenecen a la Junta de Acción Comunal y en general a toda la ciudad, que todos somos beneficiados del movimiento comunal y de lo mucho que jalonan los comunales para llevar justicia social a los territorios? Cuando se hace un trabajo en equipo, se ven los resultados. ¿Para qué? Para un desarrollo de una comunidad. Porque no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para una comunidad que nos eligió. ¿Y qué les invito a las Juntas de Acción Comunales? Trajemos Unidos. La unión hace el poder. Muy bien, Doña Lidia, ¿qué otro liderazgo comunal podemos reconocer aquí en el Popular U? A Magolo, el joven Magolo, él ya ha venido haciendo un trabajo en la Junta de Acción Comunal del barrio Marco Fidel Suárez con niños, jóvenes y personas mayores. Ha sido un trabajo muy reconocido, a la cual vale la pena seguir invirtiendo en estos proyectos. Bueno, vamos a ver entonces la historia de Magolo. Aquí en la Comuna 1, o sea, en toda la Comuna, no me conocen como Hernán Fernández Múnera. Me conocen como Magolo. ¿Por qué? Porque soy recreacionista de profesión, hago recreación y dentro de la recreación está la magia, títeres, payasos. Entonces ahí salió ese apodo de Magolo y la Comuna siempre, siempre Magolo. Lo más satisfactorio para mí trabajar por la comunidad es las personas y detrás de las personas todo lo que se vive. Me agrada que un niño desde muy pequeña edad esté en unas actividades recreativas y después en un tiempo decir, quiero entrar a un grupo juvenil y quiero conocer los liderazgos comunitarios de un sector. Eso es gratificante para mí. Yo sufrí paladice cerebral y entonces era un chico que no salía de mi casa. Tenía mi brazo torcido, me arrastraba por el piso, la familia me tenía que sacar. Un día una señora de aquí del barro me dijo, ¿quieres hacer parte del grupo de adultos? De teatro del barrio y yo, pero es que yo con mi condición sí pertenecer a un grupo de teatro y empecé, empecé y me conocí con un médico dentro del trabajo comunitario y me decía, ¿usted es capaz de levantarse de dónde está? Y mi mano, mi pie, ya la parte física es muy bien y de 44 años de edad que tengo no he parado de jugar, de trabajar y de conocer experiencias súper agradables en este barro Marco Fidel Suárez y los barrios aledaños de la comuna. Y aquí estoy, ya como presidente de la acción comunal del barro Marco Fidel Suárez aportándole algo significativo a una comunidad y en general adultos mayores, jóvenes, niños, discapacidad en general mediante muchas, muchas actividades que se hacen aquí en el territorio. Desde la Junta de Acción Comunal manejamos todos los ejes, desde lo ambiental, desde lo ecológico, desde la seguridad y convivencia, desde lo recreativo, desde lo juvenil, desde adulto mayor. Cuando estamos en proceso de presupuesto participativo lo invertimos en una comunidad, cambio de alcantarillado, realización de muros. Estamos trabajando con los estudiantes del presupuesto participativo y el observatorio de educación de aquí en la comuna 1 y tenemos 80 jóvenes que hacen a la bolsa social aquí mediante talleres de guitarra, tenemos talleres de valores, tenemos clases de recursos para matemáticas, español, tenemos curso de belleza general con esos estudiantes del presupuesto. Tenemos diferentes secretarías trabajando con todo ese tipo de poblaciones. aquí en el territorio, Marco Fidel Suárez ante la comuna y ciudad es una de las mejores juntas de acción comunal en aspectos de trabajo comunitario y desde lo que se ha venido haciendo jurídicamente, legalmente, desde capacitaciones. Entonces ahí ha sido muy importante y pieza clave, fundamental, la Secretaría de Participación Ciudadana. Nos posicionamos en una junta de acción comunal que tuvo 17 años abandonada y ya estamos en ella, donde hay múltiples actividades para todas las poblaciones. Por medio de presupuesto ordinario y presupuesto participativo lograr algunas cosas, como aprobar un muro de contención, con presupuesto ordinario hacer un trámite para cambio de alcantarillado o mejoras del alcantarillado en el sector, desde poder crear un parque que no teníamos y que le pusimos y lo bautizamos con toda la comunidad, el parque del amor, de poder colaborar desde la administración municipal a los abuelos para que tengan ese subsidio de adulto mayor o igual al grupo de discapacidad. Tenemos un grupo de 22 personas y poder ayudarle a gestionar ese subsidio que tanto le sirve a cada uno de ellos en sus hogares. Invito a una comunidad de Marco Fiel Suárez para que salgan de esa burbujita y conozcan todo lo que se hace en esta junta de acción comunal y hacia afuera de la acción comunal. Igualmente a toda la comuna en general y a la ciudad de Medellín que en la comuna 1 popular existe un marco que se llama Marco Fiel Suárez y queda en la comuna 1 popular y que hay muchas, muchas alternativas a la mañana. Bueno, qué bacano haber conocido a doña Rosalba, a Magolo, esos proyectos tan importantes y estos liderazgos tan bacanos que se ejercen aquí en la comuna 1 popular. Unos datos, esta comuna fue la que más votó presupuesto participativo este año, fueron 41 mil personas las que se movilizaron. La comuna 1 es líder en formar liderazgos para la ciudad. Una alivia, ¿qué proyectos tenemos? ¿Qué proyectos buenos que les podamos contar a las comunidades? Se están gestando desde las juntas de acción comunal y se están gestando desde los movimientos sociales del popular. Bueno, los proyectos que tenemos a través del presupuesto participativo es la educación, que es un proyecto de bandera acá en la comuna 1, también los proyectos de infraestructura, que también se ha visto reflejado en nuestra comuna, pero también los proyectos de adulto mayor. El cabildo mayor logra recoger muchas instancias de participación. Entonces, por ejemplo, vemos que doña Livia hoy es cabildante de la comuna 1, pero fue comunal, pero es líder de organizaciones sociales. Somos un solo trabajo en participación. Y qué bacano que podamos precisamente reconocer que ha sido gracias a ustedes, este es el objetivo de la administración, que sean ustedes los gestores del cambio en el territorio, así como nos has contado que han gestado el cambio a nivel social, a nivel de violencia, pasar a la paz, y tantos proyectos buenos que han hecho doña Livia. Sí, Juan Guillermo, es que mire que reconocer el trabajo de una administración hacia nosotros también. Yo no puedo dejar pasar por alto y darle los agradecimientos al señor alcalde Daniel Quintero, porque en reunión que tuvimos en Santo Domingo, en la concha de Santo Domingo, y le digo que me dio 100 cupos para el programa de renta básica con las personas mayores, también me dio oportunidades para los centros Liva, que en este momento se han beneficiado 358 adultos mayores, que es un logro, un decir, a la cual de verdad para mí es una gran bendición. Y esa es la dinámica, la dinámica de los líderes comunales y de los líderes sociales es eso. Ellos nunca están pidiendo para ellos, sino que siempre están pensando en la comunidad, en transformar la comunidad, en hacer algo social, en pensar en el territorio, en pensar en el otro. Por eso qué bueno haber podido compartir hoy con Doña Livia, porque en la imagen de Doña Livia está en la imagen de todos los líderes que en el territorio día a día, cada mañana, cada tarde, cada noche, se reúnen con grupos de personas a soñarse una Medellín futuro. ¡Gracias! Culminamos con esta primera entrega de nuestro programa Comunal Imparable, donde visitamos la Comuna 1 y visibilizamos algunos liderazgos. Vimos de qué manera las juntas de acción comunal han contribuido de manera bellísima para la transformación de este territorio. Pero visitaremos más comunas y corregimientos, hablaremos con más líderes y lideresas que nos mostrarán cómo, desde la entrega de su vida al servicio de los demás, han logrado trabajar por la no violencia, trabajar por la educación, trabajar por el movimiento comunal y así seguir construyendo en el día a día la Medellín futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!